... ...pues hoy tenemos a, como bien dices, a Dulce Nero de Bajo Aragón... ...que vienen de Zaragoza... ...entonces pues eso, llevamos ya varias etapas en este ciclo cultural... ...que hemos tenido un poco a bien de poder organizar este año... ...eh, la semana pasada tuvimos Doblete, vino Marca de Figenia... ...tuvimos una conferencia en la ahí con Julián Casanova... ...eh, la semana anterior, eh, tuvimos un espectáculo teatro, Baldea Lorca... ...la anterior tuvimos ahí un espectáculo con Piano... ...con Santi Sanz de Alcañiz... ...y bueno, llevamos ya varias entregas, digamos, de este ciclo... ...es golpear abajo... ...arriba con la mano hueca... ...abajo... ...y el puño cerrado... ...ya tenemos dos sonidos, grave y agua... ...cuando los combinas es cuando salen los ritmos... ...pues tema de desinfección de silla, desinfección de suelo... ...lo que es, pues hidrogera, la entrada y salida... ...entonces un poco con, con ese bagaje que teníamos... ...pues ahora, lo que podamos hacer ahora, pues va a ser infinitamente... ...pues más, más liviano, porque... ...ahí sí que nos pegamos buena, buena currada". Aplausos 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 Aplausos